Esa morena Esa morena A seguir bailando Hasta el final Esa seinando Con cariño Para Eli Mi bella flor Vivir a tu lado quiero Para siempre, mi amor Porque la cultura No dejas de soledor Es sol, es sol ¡Cantamos! Cuando te conocí Nunca me imaginé Amarte como te amo Eli mi bella flor Cuando te conocí Nunca me imaginé Amarte como te amo Eli mi bella flor Eres la joya más linda Que me regaló el Señor Vivir a tu lado quiero Hasta la eternidad Eres la joya más linda Que me regaló el Señor Vivir a tu lado quiero Hasta la eternidad A corte pata nos iremos A bailar morenada Tú y yo Tú y yo no ven antes Hasta el final A corte pata nos iremos A bailar morenada Tú y yo no ven antes Hasta el final Baile, bueno jed Conversa Pues baile, maile, maile Baile, baile, countero ¡Baile, baile, veteran! ¡Baile, baile, baile, yuno! Hasta el final ¡Fueba, fueba, 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 fueba! ¡Piesto es! ¡Draibí, Bolivia! ¡Pinche, señor! ¡Sol! Cuando te conocí Nunca me imaginé Amarte como te amo Él y mi bella flor Cuando te conocí Nunca me imaginé Amarte como te amo Él y mi bella flor Eres la joya más linda Que me regaló el Señor Vivir a tu lado quiero Hasta la eternidad Eres la joya más linda Que me regaló el Señor Vivir a tu lado quiero Hasta la eternidad A corte pata nos iremos A bailar morenada Tú y yo no ven antes Hasta el final A corte pata nos iremos A bailar morenada Tú y yo no ven antes Hasta el final Nos vamos bailar morenada Nos vamos bailando Nos vamos bailando Nos vamos cantando Mi amor Y como dice Sociedad, cultura Gobernante, gobernador Eso, eso Tú y yo no ven antes Hasta el final Si, Señor Si, Señor Lo ven antes ¿Qué piensas?